Muy buenas, hoy te voy a dar las que para mí son siete claves para mejorar en el pilotaje en los simuladores, en el sim racing, que al menos me han servido o me sirven a mí. Este es un vídeo un poco distinto al que quizá puedas encontrar sobre mejorar en sim racing por dos razones fundamentales. La primera es que yo personalmente no soy un piloto profesional, ni mucho menos, y eso puede ser algo negativo en el sentido de no te puedo dar la clave para conseguir esas dos décimas extra o que se sienta al ganar un campeonato mundial de sim racing, pero tiene la parte positiva que probablemente tengas un nivel a lo mejor más parecido al mío y te puedo dar unas claves que me sirven a mí a día de hoy. Y luego por otra parte, pues yo desde el Evalab sabes que me dedico al tema de analizar datos tanto de setup como estrategias como pilotaje, entonces te puedo dar una versión un poquito más técnica, así que partiendo de esa base, que no soy piloto profesional ni mucho menos, pero que eso quizá te pueda ayudar. Entonces las siete claves no es que tenga un orden exacto de esto es el orden de importancia, sino que están un poco mezcladas, aunque la primera, la última que te daré, sí que es más importante sin ninguna duda. Pero bueno, la clave número 7 que te voy a dar es intentar detectar los fallos que tengas. Por ejemplo, puede que se te dé especialmente mal la frenada en curva, puede que se te dé mal la trazada, porque no te abre lo suficiente, puede que te pongas demasiado nervioso los duelos mano a mano, que no sepa gestionar bien cuál va a ser la trazada del otro, los adelantamientos, la defensa. Entonces es importante que analices cuáles son los fallos más graves que tienes, porque puede ser que no se te dé bien del todo adelantar o defenderte, pero tampoco se te dé bien coger bien la trazada. Entonces deberías dar prioridad a la trazada, porque eso no solo te va a afectar cuando te enfrentes a alguien, sino que va a ser vuelta a vuelta y también en las clasificaciones cuando pierdas mucho tiempo. Entonces tienes que detectar no solo los fallos, sino cuáles son más importantes. Por ejemplo, en mi caso, el fallo más grande que tenía en cuanto a trazadas, es que me costaba mucho encontrar el límite exterior antes de entrar en una curva, porque los ojos se me iban al vértice y perdía la referencia exterior de la curva. Entonces detecté que eso era un fallo, entonces incluso a veces me sigue pasando, pero ya tengo claro que ese fallo es algo que tengo que mejorar. Entonces me centro mucho en eso. Así que tienes que contar también un poco la manera de corregir esos fallos que te vayan surgiendo. El tema del adelantamiento es un poco complicado entrenarlos tú solo, pero bueno, puedes quizás jugar con varias trazadas para frenar antes abierto, para luego salir más rápido en recta, cómo apurar un poquito más la frenada, tanto con el freno como con el freno motor, reduciendo marcha. Entonces, bueno, sí que hay ciertas cosas que siempre se pueden hacer a nivel individual, pero por ejemplo la constancia en una carrera cuando tienes un coche pegado delante y un coche pegado detrás es algo de lo que se suele pecar mucho también, especialmente al principio, que es un poco complicado manejar. Pero lo importante es que tengas detectados bien esos fallos para que tú seas consciente de cuándo te pueden afectar y tenerlo en la cabeza para intentar minimizarlos al máximo o corregirlos del todo si lo puedes entrenar a nivel individual. En el número 6, ya que tenemos la suerte que en el sim racing, en las carreras de simuladores, tenemos una comunidad mucho más grande y mucho más abierta, es compartir lo que te pase. Hablábamos en el anterior de que puedes detectar los fallos y una manera de corregirlos es preguntar y compartir con el resto de pilotos que te puedas encontrar si ellos también se han enfrentado a esos fallos, cómo han podido corregirlo, qué consejos te dan. Entonces es muy importante esto y además es una facilidad enorme. Para esto, por supuesto, tienes la red social simmachin, en la que ya hay más de 1500 pilotos apuntados y además de todos los simuladores de todos los tipos. Entonces puedes entrar ahí, te registras gratis, por supuesto, y haces tus preguntas. Entonces, entre todos, pues te pueden responder si tenían esos fallos al principio, cómo lo corrigieron, algunos consejos que te puedan dar de gente que ya lleve un poco más de tiempo. Así que tienes esa interesante opción. En el número 5, algo muy importante para mejorar y para seguir creciendo dentro del sim racing, es tener un equipo afín a ti, evidentemente. Cuando compites en un equipo, todo es como un poco distinto porque ya no compites solo para ti, sino que estás compitiendo para el equipo. Es como un cambio de filosofía en la manera de pilotarse. Es cierto que hay algunos que compiten en el equipo, como si compities en individual completamente, pero bueno, eso ya es tema de cada uno. Pero no solo es que te haga ver las carreras de otra manera, si lo enfocas correctamente, sino que hay tipos de carreras, como por ejemplo las de resistencia o algunos campeonatos, que solo puedes participar si tienes un equipo. Entonces, para seguir mejorando y creciendo dentro del mundo de las carreras virtuales, tener un equipo yo creo que es un punto muy importante porque además va a ser tu primer recurso cada vez que tengas una duda y cada vez que te surja cualquier cosa, preguntar al equipo a ver qué te dicen, a ver qué consejos te dan. Entonces, si tienes un grupo de personas que forman un mismo equipo que te pueden echar una mano, pues es algo que recomiendo sí o sí. Además, en el SimMachine también puedes encontrar equipos que hay más de 20 por ahí apuntados. Así que tiene esa alternativa también para esto. En el número 4, algo que me parece muy importante, que quizás mucha gente no está haciendo, es pilotar online. Es decir, compite con otros pilotos reales. Entiendo que, por ejemplo, juegos como el Fórmula 1, pues te dan este modo trayectoria ahí que es como muy goloso, que te hace meterte ahí la piel de pilotos de Fórmula 1 y tal, que es estupendo y que además te hace mejorar algunos aspectos, como por ejemplo la consistencia vuelta a vuelta, sin tener que esperar a un determinado horario de carrera o simplemente que te puedes meter tú en la carrera que tú quieras, a la hora que tú quieras, con pilotos que sabes que no la van a liar o van a hacer cosas excesivamente extrañas, como si se hace en el online. Pero para saber realmente cuál es tu nivel, dónde estás y cómo te enfrentas a otros pilotos reales, tienes que competir online. Así que no digo para nada que no compitas offline en la temporada de Fórmula 1 o en cualquier otro simulador. Pero ten siempre claro que los pilotos reales están en el mundo online y no los debes perder de vista, al menos si quieres mejorar y medirte tú realmente. Si lo único que quieres es echarte unas carreras de vez en cuando para divertirte y eso es lo que más te divierte, pues adelante, no hay ningún problema, por supuesto. En el número tres tenemos el tema del coaching, que yo personalmente no he probado nunca, si es cierto que con el equipo tienes como pequeños coaches que te sirven para entrenar y que te van dando consejos, pero hay pilotos profesionales que te ayudan a entrenar, que te ayudan a detectar esos fallos que hablábamos del principio, te dan consejos de incluso cómo ellos pudieron llegar ahí arriba. Como digo yo, esto no lo he probado nunca, pero sí que sé que hay pilotos muy muy buenos a nivel nacional que ofrecen este coaching y entonces yo creo que puede ser una opción interesante, al menos para quizá un pequeño empujón express, digamos, para una mejora rápida de lo que sería adaptarte también a los simuladores, de cómo gestionar ciertas cosas. Así que eso también está ahí y personalmente imagino que puede ayudar a mejorar bastante. Y el número dos, mi preferida, por supuesto, que es analizar los datos de telemetría o adquisición de datos. Es un poco complicado diferenciar entre telemetría y adquisición de datos en simuladores, porque al final la misma máquina que genera los datos es donde se almacena. Entonces, bueno, el concepto y la diferenciación entre telemetría y adquisición de datos es un poco... hay que cogerla con pinzas en simuladores, pero bueno, para que nos entendamos es el análisis de datos. Los puedes hacer tú mismo, evidentemente aquí en el canal te enseño muchas cosas sobre cómo detectar fallos tanto en pilotaje como en setup para que, bueno, aunque tú seas muy buen piloto no te quedes atrás por culpa de un mal reglaje. Así que, bueno, si no estás suscrito te recomiendo que te suscribas porque aquí vas a aprender muchísimo sobre telemetría. Además, creo que es un tipo de contenido que no hay más por ahí, al menos yo no lo he visto. Así que si estás suscrito a este canal vas a aprender muchísimo, vas a tener muchísimo ganado. Los datos no son más que el reflejo de lo que tú has estado haciendo en pista. Entonces, si tú puedes ver lo que has estado haciendo, puedes ver exactamente dónde estás fallando y por qué, que es lo más importante también muchas veces, y que se suele olvidar, ¿no? Dices, va, estoy fallando en esta curva, pero no se entra a analizar en profundidad por qué estás fallando en esa curva, cuál es la razón real, la raíz de ese problema y cómo solucionarlo. Entonces, para eso se hace un buen análisis de datos, lo puedes sacar y si no tienes tiempo o no consideras que tienes el nivel suficiente, pues sabes que desde Level Up yo personalmente me dedico a analizar datos de coches de competición, tanto reales como de simulador. Entonces, pues tienes el enlace en la descripción por si quieres echarle un ojo, que te aseguro que vas a notar una diferencia muy grande, porque además te hago los análisis en vídeo, te comparto las gráficas y todas las tablas con las que no hace falta ningún programa para abrirla, porque tengo programado así todo el tema, así que te va a ser muy, muy cómodo mejorar y muy rápido. Y en el número uno, lo que sí es el número uno, sin ninguna duda para mejorar, es pilotar y pilotar y pilotar. No hay otro, o sea, puedes seguir todos los consejos del mundo, pero si tú no le dedicas un buen rato cada día o cada semana a pilotar, no vas a mejorar. De hecho, si eres muy, muy constante, pero luego te pegas mucho tiempo sin pilotar, vas a perder mucho del camino que habías ganado. Así que yo creo que lo más importante sin duda es la constancia. De hecho, hay incluso aplicaciones que te las puedes descargar, estás de crearte hábitos y cosas así, que te las puedes descargar y ponerte como objetivo, por ejemplo, yo voy a pilotar una hora al día o dos horas al día o cinco horas al día, si no tienes otra cosa que hacer, pues te pones ese hábito y así lo vas cumpliendo, y te aseguro que si cumples con esos hábitos que te pongas, aunque no sea una locura, aunque no sea cinco horas, evidentemente al día, sea una hora o un par de horas de pilotaje puro al día, de estar tú en el simulador concentrado intentando mejorar tus fallos, te aseguro que vas a mejorar muchísimo y que además vas a ir notando como cada vez te es más fácil incluso detectar tus propios fallos para ir mejorando. De hecho, si puedes elegir entre todos los demás o este, quédate con este porque es el más importante sin ninguna duda. Así que este ha sido el vídeo de hoy dándote un poquito mis impresiones desde el punto de vista de piloto amateur o ingeniero de datos sobre las siete claves que deberías tener en cuenta para mejorar en el sim racing o en los simuladores. Es algo que se busca mucho porque, bueno, al principio puede que empieces como un hobby para pasar el rato, pero al final siempre sale esas ganas de seguir mejorando, de cuando ves a otro que es mucho más rápido que tú en pista, es decir, ¿por qué este tío va tan rápido y yo no soy capaz de alcanzarle aunque estoy dando el 100%? Así que, bueno, estos son los consejos que tienes que seguir para ser tú ese piloto que da rabia a los demás y estar siempre a la cabeza. Así que nada, este es el vídeo de hoy, espero que te haya gustado y nos vemos la próxima.